es mi ring name desde hace mucho tiempo este apodo me dio mi entrenador maestro paio fedotov cuando yo tenía mi primera pelea profesional y como yo entreno con él desde hace más de 20 años yo empecé a entrenar con él cuando tuve 5 años de edad entonces él me dio este ring name por todas las calidades que tengo muy bien oye valentina nada más brevemente como ya está superado emocionalmente todo lo que pasó este incidente que tuviste allá en perú sí claro que sí cuando lo sucedió me afectó mucho toda la semana no pude entrenar estaba en hospital así junto con mi entrenador en claro que sí estaba muy fuerte todos estos sentimientos pero ya pasó mucho tiempo no mucho pero ya pasó tiempo y estoy totalmente enfocada en la pelea y puse toda mi energía para hacer mejor preparación que puedo sobre esto de frente desde el hospital en mi entrenador maestro paio él me dijo que a pesar de todo de todo hay que seguir hay que entrenar entonces ya no importa nada hay que hay que superar esto e ir de frente para la pelea por eso yo estaba como unos días como guardando toda energía así sabía que voy a volver a entrenar y claro que si ni un segundo no estaba dudando que si tengo que pelear honestamente yo yo te vi ganarle a Amanda Núñez estuviste conforme con esa decisión pasó que pasó entonces sí claro que sí yo yo puedo hacer mucho como mucho más y si estoy totalmente sé que si voy a tener otra oportunidad entonces lo voy a hacer en todos mis 100% y lo va a cambiar este resultado. ¿Cuál es tu opinión acerca de Holy Home? Estoy muy enfocada en esta pelea y tuve un campo de entrenamiento muy fuerte y estuve entrenando todos estos días sin pensar ni nada ni ni alguna otra cosa entonces totalmente enfocada en la pelea y por eso estoy me siento muy preparada para esta pelea y voy a dar todo este 23 de julio ella es peleadora como de parado y yo creo que esta pelea sería interesante porque es campeona 18 veces de boxeo yo soy campeona 16 veces mundial de muay thai entonces para mí es yo creo que no solo para mí es para todo el público sería interesante dos peleadores de stand up entonces yo creo que esta pelea sería bien dinámica pero más hay que prepararse no solo en una posición hay que prepararse en todo para tener más armas entonces hemos hecho todo posible para ya juntar a todas las técnicas y todo lo que sea y ya hacerlo más como sólido y para demostrar todo en la pelea Pero en cuestión psicológica ¿Cómo trabajas tus peleas? Yo en deporte hace desde mucho tiempo entonces cuando yo salgo a pelear entonces mi meta es solamente ganar y si en esta pelea como en ninguna estoy muy muy concentrada y esto es lo más importante que nada no se distraiga antes de la pelea Y con esto estoy yendo hacia la pelea y no voy a perder por nada Sí, claro que sí, es un honor también de como hacer la pelea estelar y sé toda prisión perfectamente que pone a una persona cuando está en esta situación y yo sé perfectamente que hay que hacer todo lo mejor y si hacer todo lo mejor todo va a salir bien Y esto es mi meta más principal, mi idea más principal, hacer todo posible y imposible en la pelea, hacerlo como en 100% para después de la pelea no pensar que yo podría hacer más, no, esto no va a pasar Esta división, Bank and Way 135 libros, están todos los peleadores son muy fuertes y por eso como está pasando ahora entonces una se prepara perfectamente y ya lleva el título y después otra lleva el título Sí, exactamente, es porque todas las chicas están las mejores en su categoría, mejores del mundo Muchas gracias Felipe, sí, claro que sí, yo invito a todos a los amantes de artes marciales para que disfruten las peleas 23 de julio Y también quiero agradecer primero a mi entrenador Maestro Paiso Fedotas por estar siempre conmigo y guiarme en todas las etapas de mi vida, en mi preparación, en todo También quiero agradecer los gimnasio donde estoy entrenando y estaba preparando para mi pelea es a Gracie Barra Draculino en Houston, Houston Muay Thai y a Trefit en Clear Lake Y también a mi campo donde estoy entrenando en Thailand y a Tiger Muay Thai Y también a mis managers Roger Allen y Pedro Caballero y con todo este apoyo yo sé bien que voy a salir muy fuerte y muy bien este sábado 23 de julio Perfecto, muchísimas gracias Valentina Chepchenko para elroctagono.com Te deseamos toda la suerte del mundo y esperamos ver tu pelea muy buena, muchísimas gracias